Hola, hola a todos, como digo siempre. Hoy estamos en celebración en esta casa por algunas cosillas que han pasado. Y voy a hacer un pastel de ángel. De ángel. Para ello necesitaremos, porque lo tenemos que hacer a guafaba, como unos 300 del líquido de los garbanzos, que ya lo sabéis. Voy a hacerla, pues, personas que a lo mejor no conocen la guafaba, que lo dudo ya. Y necesitaremos de azúcar glass como unos 100 a 150. Ya es el dulzor que ustedes queráis. Vamos a necesitar harina de maíz unos 100. Bien, hay unos sobrecitos que son como gasificantes de repostería, que se venden en los almacenes que vienen, Mercadona, por ejemplo. Que vienen, por ejemplo, estos que son para la repostería, y este sería el morado, sería el bicarbonato. Pues es este, que es un ácido tartárico. El cremor tártaro no es que sea, pero más o menos es de la misma línea. Es para que aguante el merengue. Y un poquito de, también vamos a necesitar, unas gotas de vainilla. Y poco más, y poco más. Y de, por supuesto, un molde. Y voy a levantar la esta, que ahora es con paciencia. Y después continuaremos. Bueno, pues ya hemos llegado completamente a esta consistencia. Y vamos a retirar la máquina. Y ahora se le va agregando suavemente, para que no baje mucho, la harina de maíz. También le he echado un sobrecito de azúcar vainillado. Bueno, hay que probarlo. El saborcito de... Del sobrecito que le hemos echado, le da un sistema como cítrico. Cítrico. Que procurar que no baje, ¿eh? Que esté... Que lo consigáis, que... Vamos a meter un poco la máquina. Ayudando. Bueno, pues ya han pasado, en este, 40 minutos. A ciento setenta. Ahora, yo le hago un glaseado. Eh... Se lo hago con naranja. Ahí cada una. Pues hay que echar... Lo que son dos cucharadas del azúcar finita. También la podría ser de la otra. Ralladura de naranja. Ralladura de naranja. Y... El resumo de la propia naranja. Estas son de aquí, de mi parcela. Ahí, varias clases. Es como un entendimiento. Un sistema de entendimiento de vida. Llevo toda la vida intentando completamente vivir. Vivirlo más sanamente. Y entonces, las ciudades en sí, no te dan esta paz. Entonces, ya tenemos un glaseadito. Bien. Y ya se irá, se echa. Se va echando. Se va... Agregando. Que no es, ¿me entiendes? Ya le dais. ¿Vale? Que ya lo que empapa completamente la parte de abajo. Y esta es mi versión de la... Ahora mismo es que está un poquito caliente. Después ahí, porque tenéis que ayudar un poquito. Para desmogarla. Pero ahora ya hay que dejarla un ratito. Y es un sistema muy exquisito, la verdad. Es exquisita. Muy bonita. Venga. Esta ha salido finita. Después si utilizáis un molde... Yo es que la quiero finita para... Si utilizáis un molde... Más pequeñito... Pues más altita. Y nada. Saluditos. Que voy a atender ya mis peques. Voy a atender los peques. Saluditos, saluditos.